Shalom Alejem Estionampara.breses Os quiero hablar un poquito sobre Isaías 11 verso 1 y también Isaías 53 verso 2 El judío, contrario a muchas ideas que he visto en internet, tiene permitido y tiene la obligación de estudiar el Tanaj entero No existe pasaje prohibido, escondido del Tanaj, de las Escrituras Hebreas Hay un video que dice Isaías 53, el pasaje prohibido, eso es fake news Quiero traer ciertas ideas, este video es para el valiente, aquel que esté buscando verdad No el que está buscando que le soben su doctrina, su dogma Es para la persona que está buscando verdad, no para el novelero Para la persona que en verdad quiere buscar verdad y agarrar al Dios de Israel como su Dios Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta al video, cuéntenme si tú eres de Muna, cuéntenme cómo le estamos ayudando Suscríbanse al canal, dale botón de suscripción, una campanita, hágale clic para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal Vengan acá, me gusta acá, comparte en tu grupo de Facebook, Whatsapp, ayuda y avanza la redención final Así que clic, 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 clic Ok, como dije, os quiero hablar un poquito sobre Isaías 11, verso 1 Que les voy a leer el castellano que tengo Y vamos a ver el hebreo, vamos a hablar un poquito de eso Comenzando La descendencia del rey David será interrumpida, cortada como se hace cuando se corta un árbol Pero el tronco surgirá de renovado una nueva rama de la antigua raíz Y el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y entendimiento Concebe el poder, el espíritu de conocimiento y reverencia por el creador, por Hashem Y su delicia será obedecer a Hashem Y continúa y continúa, está bien, ese Isaías 11, verso 1 Ningún judío tiene problema que esto se refiera al Mesías de Israel No hay problema, no hay problema Quiere decir, se lo voy a explicar otra vez en mi entendimiento Que Isaías está hablando que de el rey David De la descendencia Y eso quiere decir la descendencia masculina Le voy a explicar una cosa Solo el hombre le da herencia a los hijos de trigo No la mamá Les voy a dar un ejemplo Ruth y Boaz Ruth era una conversa Hizo conversión Era Moabita Hizo conversión y se casó con Boaz Y Boaz era descendiente de la tribu de Judá ¿Está bien? Los hijos de Boaz Son descendientes de Judá Porque el papá le da tribu al hijo La mamá no lo hace O sea, una pareja De dos conversos De dos conversos El hijo Es judío Porque los dos papás hicieron conversión Pero no tiene tribu ¿Qué? Si la mamá Este No importa cuál tribu Es Asher Dan Levi Yehuda Naftali Y se casa con un hombre Converso El niño Es Israel Pero no tiene tribu Porque la mamá No le da tribu Solo el papá Ahora Por adopción El papá Encuentra una señora Un señor Encuentra una mujer Que tiene varios hijos Los hijos Siguen La herencia Del papá Que los engendró No el papá adoptivo No existe En judaísmo Herencia De padres adoptivos Cuando se trata De tribu Así que el papá Puede ser El nuevo papá adoptivo Puede ser Levita Los hijos son Israel Los hijos son Yehuda Los tribus son Asher Los hijos No reciben La herencia De tribu Del papá Eso es histórico Eso es bíblico Simple 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 Así que Rezando Isaías 11 Verso 1 De ahí va a venir De este árbol Que fue cortado Una raíz De Yishai Y de ahí va a salir De sus raíces Esta ramita Baruch Hashem Y de ahí Hashem Y esto se refiere A Melech A Mashiach A Rey Mesías Y Hashem le va a poner Najah Alaaf Y le va a dar a él El Ruach Hashem Ruach Ohmah Binah Ruach Esah Ugevoah Le va a dar Espíritu de sabiduría Entendimiento Fuerza Conocimiento El temor De Hashem Nadie Va a discutirlo Vamos a ver Cuando Melech Mashiach Cuando el rey Mesías Se ha revelado Que sus enseñanzas Van a ser Wow Una de De sus Proezas Va a ser Cuando él hable Todo el mundo Va a votar Idolatría Sus enseñanzas Van a ser Wow Ser tan claras Que la gente Se va a dar cuenta Y va a votar Todo Lo que le llaman En hebreo Toda la basura Yo estaba creyendo En eso Y eso No solo es Para la gente Espana También el mismo Judio va a decir Wow Yo tenía esta idea Todos vamos a hacer eso Por eso necesitamos Al Mashiach El Mashiach Va a traer un conocimiento Que nadie ha tenido De la Torah Hashem Le va a dotar Tremendos conocimientos Que Sigo leyendo Isaías O si va a decir Vamos a ver Dice Se dedicará A obedecer A Hashem No lo juzgará Por su apariencia O por sus falsas pruebas O por sus chimes Uno va a hablar No va a escuchar Las palabras de la gente Que le está dando Plepa Como dicen los dominicanos Hablando un montón De bla 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 Sino que defenderá A los pobres Y explotados Regirá con los malvados Que los opriman Porque estará revestido De ecuidad Y de verdad Increíble Ahora Continuamos Isaías 11 Verso Verso 11 Y vamos al capítulo 6 Y dice En ese tiempo Cuando el Mesías De Israel Se ha revelado Escuchen Cuando En el tiempo Del Mesías Y su revelación El tiempo En ese tiempo El lobo Y el cordero Se echarán juntos Van a dormir juntos Y el opardo Y las cabras Estarán en paz Los becerros Y los ganados Engordarán Y estarán salvos De los leones Y los niños Pasarán a todos Verso 8 Los pequeñitos Andarán seguro Cateando Entre las serpientes Venenosas Podemos ver Que esto No ha pasado Todavía Ahora La idea Del Mesías No viene En pagos No viene en pagos Primer pago Segundo pago Tercer pago No encontramos Eso en el Tanaj No hay Un pasaje Bíblico Que soporte La idea De primera Avenida Segunda Avenida No lo hay Sino que el Mesías Está apareciendo Del Del árbol Que fue cortado De Ishai Y una ramita Va a salir De la raíz De Ishai Eso es lo que dice El texto De Isaías 11 Yo no lo dije Eso es Isaías 11 Quiero leer un poquito Así que La raíz De Ishai Va a regenerarse Y producir Una nueva ramita Y esta ramita Es Melech HaMashiach El Rey Mesías Que viene De Ishai Ahora Esta es la De acuerdo al Rashi Esta es una de las Más increíbles Profecías Del Mesías Y por eso Nosotros esperamos De él Todos los días Ok Vamos a leer Ahora Isaías 53 Verso 2 Ahora Quiero dar un Perdón Un trasfondo Hemos aprendido Y tenemos una serie Entera De Isaías 53 Que Isaías 53 No comienza En Isaías 53 Comienza En Isaías 40 Y si uno Comienza a leer Isaías 40 Hasta el final Se da cuenta Que existe Un sirviente Que se habla Constantemente Cuando llegamos A Isaías 52 Y después Cuando llegamos A Isaías 53 Si le ponemos Atención En el texto Uno ve Que Isaías 42 E Isaías 53 Son un reflejo Esto le llaman Un poema Que es acróstico Está haciendo así Zigzag Como le dice En inglés No sé Como le dice En castellano Así que Va a estar Pasando Ahora Entonces El sirviente De Isaías 52 Es Israel No Un mesías Importante Importante Verlo Vamos a leer Un poquito Ahí viene Mi sirviente Isaías 42 Quien levanto Quien elegí Y que he puesto Mi espíritu Sobre él Para ir Frente De las naciones Y entonces Vemos Que está hablando De un sirviente Obviamente Vamos a ir más tarde Pero quiero Como dije Concentrarme En Isaías 53 Porque dice Porque él salió Como un Español Me falta Como un retoño No Como algo Renovado Eso De Isaías 52 Creció Delante De él Como algo Renovado Como una raíz Seca No tiene Especto Hermoso Ni majestad Para que lo Miremos Ni experiencia Que lo deseamos Obviamente Tiene una apariencia Al de Isaías 11 Pero no es Lo estoy diciendo Porque como leímos El contexto De Isaías 40 Habla De El sirviente Que es Israel Comenzando Verso 40 Hasta el final Cierto Que el pueblo Israel Se levantado De la De la Escombros De los escombros Pero se levanta Se levanta Y como dije El verso 10 De Isaías 53 Habla que El 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 sirviente Este De Israel Va a tener Hijos Verá su descendencia Es el verso 10 Porque Hashem Quiso Crevantarlo Sometiéndolo A padecimiento Cuando Él Cuando Él Se entrega A sí mismo Como ofrenda De expiación No significa Que se murió Significa Que fue Aprimido Fue Afligido Pero Verá Su descendencia Y prolongará Su vida Sus días Perdón Y la mano De Hashem Va a prosperar Su mano Así que El sirviente Isaías 53 Aunque sea Afligido No va a ser No va a morir Ese es básico Y no solo eso Pero vamos a ver A sus descendientes Perdón Él El sirviente Va a ver A sus descendientes No va a morir Si no va a ser Apretado Pero no destruido Pero Esto para Para el bien De la nación De Israel Para que Después vea A sus descendientes A sus A sus A sus Hijos Prosperar Eso es lo que dice Isaías 53 Verso 10 Yo no lo dije Eso Isaías 53 Verso 10 Y como dice Isaías 53 2 Que habla Que es un retoño Que aunque sea Aprimido Sea afligido Va A A A brotar Va a brotar Muy importante No No estoy inventando Yo eso Yo no lo dije Eso es Isaías Ahora Obviamente la gente me dice Pero Jesús Él nació Del 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 cimiento De Ishae De Yehuda Si uno lee Como he dicho Muchísimas veces Lo quiero repetir Otra vez Uno lee Mateo 1 Verso 18 19 Uno se da cuenta Que José No es el papá Yo no lo digo Uno lee Vamos a leer Y le voy a explicar Una cosita Porque quiero Bien Que lo entiendan Bueno me está saliendo Por un segundito Ok Si uno lee Mateo 18 Ve que La esposa De José María Estaba Embarazada Perdón Estaba ya Prometida Casada Con José Desposada Dice El español Que significa Recuerda la tradición judía Hay dos pasos Del casamiento Kiddushim Y Nesuim Kiddushim Es separación Ella fue separada Para José Ahora Dice que Estaba comprometida Para casarse Pero no es el caso Estaba ya casada Van a leer Van a leer Lo voy a decir Porque digo eso Antes de casarse Con José Si hay yo Que había Concibido Del Espíritu Santo Entonces su marido Su marido Su marido O su marido Si no que Quería No quería Denunciarla Publicamente Y quiso Abandonarla La idea aquí Es que Tenía que Darle una carta De divorcio A ella Pero Ella iba a ser Acusada De adulterio Y para que No la maten A pedrada Entonces Quería divorciarla En callado Se sentía mal Por ella Pero Como he dicho En el comienzo Que Solo Un descendiente Paterno Del rey David Puede calificar Como futuro Mesías Como lo expliqué En Isaías 11 Solo Un descendiente Paterno Como Ruth Y Boas Solo Un descendiente Paterno De Yehudá Puede calificar Como posible Mesías Cierto Lo dije Y está Boas Y Ruth Ruth Es la abuela De David Boas Era el descendiente De Judá Cuando se casaron Los hijos De Ruth Tienen Derecho Al trono De Israel Porque El papá Es descendiente De Judá Ahora En este caso Voy a leerlo otra vez El lanzamiento De Yeshua Fue Como Lo siguiente Estando Su madre María Comprometida Para casarse Con José Antes Que se Acabó El matrimonio Que no es verdad Esa es mal traducción Ya estaban casados Sabió que se había concebido Por la obra El Espíritu Santo Entonces José Su marido Su marido Ya salió embarazada Antes que José La hubiera tocado ¿Cómo lo sé esto? Aquí está La situación es que José después no se acostó con ella Hasta que nacieron niños Lo dice el Nuevo Testamento Lo dice el Nuevo Testamento Pero el fin del día Lo hizo así Porque Le es prohibido A José Tocar a esa mujer Para siempre Porque ella De acuerdo al entendimiento bíblico Ella es una adúltera Porque Salió embarazada De otro El niño Un bastardo bíblico Esa es la definición Porque el papá Es desconocido La mujer estaba casada La mujer estaba casada Con José Pero ella sale embarazada De otro Me dice Pero fue Dios Dios no va a violar Los diez mandamientos Donde dice No agarrarán La mujer de otro Un pecado Ese es un pecado Y sale embarazada Ok Voy a leerle Otra versión Porque esa versión No la encontré rara Dice Y el nacimiento De Jesús fue así Estando su madre María desposada Con José Antes de que se consumara El matrimonio Se oyó que había Concebido por la obra El Espíritu Santo Y José Su marido Siendo un hombre justo No quería difamarla Quiso abandonarle El secreto Así que al fin del día José no la tocó A María Ella salió embarazada De otro Y por ende El niño No tiene derecho Al trono de David No lo tiene No por maldad Es un hecho Quiero que busquen verdad Isaías 11 Si habla del Mesías Isaías 53 De acuerdo al judaísmo No De acuerdo al contexto Olvídense De acuerdo al contexto Bíblico El bloque Que se encuentra ahí Comenzando en Isaías 11 Hasta el final Se refiere a Israel Pero en Isaías 11 Se refiere A el Mesías Como dije Cuando el Mesías Se ha revelado El león Y el corderito Van a estar juntos Eso no ha pasado Si o no No hay paz todavía Todavía no estamos Esperando eso No hay segunda venida Porque la idea Del Mesías Es de venir De un foa No estar viniendo En pagos No es así Cuéntense Compartan este video Ayúdenos a hacer este trabajo Shalom Alechem Kortov